Y se lo dedico con mucho cariño a la buena gente de Pepito. Cuidado en el barrio, cuidado en la cena, cuidado en la calle, cuidado en la tierra, que te andan a buscar. Por tu mala mañana, te hice sin pagar, por tu mala mañana, te hice sin pagar. Yo te dije, carayón, que iba a salir cara, todo el mundo ya sabe tu historia. Todo el mundo ya sabe la verdad, que jugaste un dinero y perdiste. Cuidado en el barrio, cuidado en la cena, cuidado en la calle, cuidado donde quieras, que te andan a buscar. Y tu mala mañana, te hice sin pagar. Y tu mala mañana, te hice sin pagar. Querida, niña, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas Malamaña, gente sin pagar A violar la regla de la mina que dice Mirote de palo, pico malo y ahora Ay, me van a castigar Malamaña, gente sin pagar Con tu malamaña, viene buscando un carro negro De otra larga, lleno de gaita Leite a puro, no de la seguridad Con tu malamaña, gente sin pagar Quiere buscando los divas, cuando las niñas Suena, no querían llevar el adulto Lo mismo viven repartiendo bofetas Con tu malamaña, gente sin pagar Con tu malamaña, salí del mal jugador Y ahora con sangre, me van a cobrar Tu malamaña, gente sin pagar Barraza, hola 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 ¡Gracias! 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 ¡Getitos con Chacinove! ¡Popiendo Chacinove! Por tu pulpa maná Me lo dijo para el caladuno Que lo más no iba a pasar Por tu pulpa, la manja Que es mi pulpa Por tu pulpa, la manja Deja de quitar el verdil tan caliente Que ahora es uno Ay, no se puede ni para Por tu pulpa, la manja Si llega el gobierno empujando a los ciudadanos y pidiendo el cantor de identidad Por tu mala baña, te vete sin pagar Por tu mala baña, salite la cura y ahora con sangre te van a cobrar Por tu mala baña, te vete sin pagar Por tu mala baña, te vete sin pagar O algo así Gracias Gracias